Con lo de lo que está en el título Lo que está en el título y a mí me ha emocionado un montón Mi amigo no lo ha emocionado que se llama Cristian Que está en la descripción del canal Y Cristian no está ahí en la historia ¿La corredera dura? Si reaparezco se me quita luz No Pero lo malo es que reaparezco con 50 de vida nomás Pues me había tomado sorbete ¿Tú estás haciendo vida? Oh, no llamo a ver Oscar Mira, entonces Entonces estás igual que yo No, ¿qué tal? Oh ¿Cómo que si la quiero probar? ¿Te encontraste dos nuevas cometas? Ahora, entonces, ¿por qué me decís que si quiero probar la nueva? Corredera, sí Si me toca la de combate Él tengo suerte No, yo no tengo suerte Voy a subir una sensibilidad Me tocó, me tocó Me tocó la peor arma del mundo El rey de infantería ¿Ah? No No Pucha, quiero reaparecer Pero quiero tener esta revista ¿Dónde está ahí? Yo estoy en serio, lío Pero ahora voy a Oasis Voy al hotel Ándate al hotel yo Ándate al hotel yo Voy al hotel también Entonces Vamos al dron que está aquí En esta cuestión Por abajo de Por el puente De Oasis Si Si El puente Donde está el dron De arriba De Oasis Si Voy a subir Porque hay una cuestión Que te tira para arriba con aire No está ahí ¿En qué lugar? ¿Dónde? ¿Escuchaste una bala? Ya ¿Por dónde la escuchaste? Tú Te escucho Te escucho volar ¿Y tú en la antena estoy yo? ¿Me veis? ¿Es bueno? Ya Eh Perigo en Uno Dos Tres Ya Ya Entonces Ven Tírate conmigo acá ¿A qué me veis? Ya Entonces Vamos Al puente Tírate conmigo acá un hombre yo estoy de arriba en la construcción no estás tú gracias por decirme gracias por carter estoy malo con esta escopeta estoy manquísimo me veis que está la verdad que fallé me está ahí sé que estoy por aquí si yo vi una llama por acá uy no dale like te cambio la escopeta porque esta no me gustó para nada te curaste oe te curaste ¿y por qué tenías escudo? si yo te quité todo el escudo no porque a mí no me dio dale abandona que estoy entero frío yo le tengo 12 agartos ya nos dice ya es un buen escuadrón perdón esto esta como con calzones de las mujeres, las del primer nivel mola la 6, mola la 7 mola la 8 mola la 9 no, la 9 no mola la 10 tampoco la 11 tampoco mola esta tampoco mola quiero probar esta a ver, no está oh my god pon el cuadro, pon el creativo ¿por qué me hacen líder? si yo siempre soy líder tú tienes que ser líder no soy líder no soy líder no creo que con esos grafites con todas las grafites que están en esa pared se puedan pintar porque si hay un montón hay uno en uno, se borra ¿te sabías hacer eso? yo no lo sé hacer eso no, entré a la isla isla deshecha ¿esta cuál es? oh, cambió esta parte de la cámara ¿cómo será? ¿cómo será? ¿cómo será? oh, el terro grande está el terro grande ya crea tu cofre ¿qué arma están? adivina ¿qué arma me voy a poner? ¿qué pasó? la Martina la Martina la Martina la Martina Team 4 Martina Martina y algo así y algo y tiene dos videos no ¿se creó otra cuenta? no me dijo que tenía dos cuentas no más dame permiso en la cuenta de la AFL porque la AFL no pasó ¿qué pasó? ¿qué pasó? la AFL ¿la AFL te cae media no más mal? ¿a mí? sí ¿por qué? te pregunto yo me hubiera que no hay coño ¿se vale el choco del rango? sí, sí yo me lo puse ¿trampas? ¿qué? como que hay ahora ahora nunca más voy a querer la trampa no, la conexión chao ehm chao gente espero que les gustó que am elders 7 6 Gracias.